... ¡No, no, no! ¡Ojalá la calle! ¿Qué le diste el de Mediogú? ¿No me refleta? ¡Sí! Tenés que ir de vuelta. Capaz que vaya en tren y vuelva en Bondi. Ah, también. Porque al otro día City Bar se complica. No sé si voy a llegar y todo. Si tenés tren el otro día, anda en tren. El tren parece que va todos los días. Por eso. Pero el tren es medio choco. Se quedó un par de veces. Es medio complicado, como que tenés que tener una... ...que no cumpla la calle. ¡Quiero cumpla la calle! ¡Quiero cumpla la calle! Ahí en Rosario café de la flor. No habían tocado muchas veces. Claro. Bueno, entonces el tema de leche. Me envalé y chavé. Pero en Rosario... En Rosario pasaban muchas cosas y eso fue todo bueno. El extra. Sí. 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 Siempre estábando. Y bueno, cambiando. Estaba sintiando. Si no lo veo ahora, después ya no. ¡Cato! ¡Qué carajos! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuánto cumpliste? Quiero que quede registrado en este momento. Yo tengo 38 años. Yo tengo 35. Tengo 29 años. No parece. ¿Registrado? No parece. No digas si parece nombrado. Dejaron ahí. 29. No, pero está bien. Estás pollo. Yo pensé que tenía más. Yo pensé que tenía más, Tato. Pero bueno. Me enganchó. No, no. Estoy deforme. ¿Quién le escuchabas? ¿Cuál? ¿Quién le hiciste? No. No... No sé si queréis el té. No vamos a retejar la botella. Hola, muy buenas. No sé. No, oiga. ¿Qué es lo que pasa? No, oiga ¿? No te pasa, eh. No te pasa... No te pasa. A todos dicen a mí. Yo tengo que tener un trato para regalar un plan. No, pero tú no. No. ¡Paren, grupi, paren!